y pasaron 10 minutos y ya te sentís el rey del agua y me fui a la prueba a tomar mate con el timón automático, todo bárbaro bueno, espectacular y después digo, bueno la próxima era Mar del Plata pero a Mar del Plata fui con tripulación porque ya con el barco este que tengo tenía ahora no tenía timón automático ni timón de viento entonces fui con tripulación después de eso, digo, ahora quiero ir un poco más lejos y me fui a Brasil pero fui con una de mis hijas fuimos hasta Angra, do Rey un viaje muy, muy, muy bueno ¿cómo es el día a día así cuando viajas? no sé si solo es lo mismo o cuando viajas con una persona nada que ver la navegación en solitario ya yendo a dos, la cosa cambia totalmente porque en solitario vos en algún momento el barco lo dejas solo sí o sí tenés que dormir ¿solo de qué? vos tenés que dormir entonces ajustá las velas de alguna forma para navegar despacio y dormís a veces dormís en la cama pero a veces dormís sentado con el traje de agua puesto las botas dormís 20 minutos acá en el río de la Plata por ejemplo yo fondeo es como tener un bebé recién nacido así más o menos que tenés que estar pendiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!